Bueno, estamos en este magnífico domingo de romería en honor de San Fortunato. Estamos aquí con todas las peñas de la fortuna, tienen un montón de actividades como es habitual. Bueno, vamos a degustar los productos que nos ofrecen, caldereta, paellas, etc. Y bueno, como siempre, invitamos a todos los ciudadanos de Leganés a que nos acompañen en este magnífico día. Que además el tiempo nos está acompañando. Y como todos los años, hacemos la caldereta popular para todo el barrio. Entonces, pues todo el que quiera acercarse puede probarla. Y nos venimos muy temprano y elaboramos, pues no sé cuántos kilos de carne, muchísimos. Y bueno, todo el que quiera venir y degustarla. Pues mira, tiene hecho el sofrito correspondiente y luego es carne de ternera y patata. Y un poquito de carne de cordero, pero poco. Pues esto ya con hoy ya terminamos. Y luego también tenemos preparada ahí una gincana para los niños, para todo el que quiera participar. Y todas las peñas, pues nos acompañan. La peña a los amigos, el tiquitaca, bueno, y todo el que quiera venir. Pues nada, que esperamos aquí a todo el mundo. A que venga a degustar la caldereta popular, que está muy rica, ¿eh?